Da tristeza decirlo, pero llegó la hora del relevo generacional, y no se trata de un resultado. La selección pide a gritos, sangre nueva. Todo en la vida cumple un ciclo, y muchos jugadores ya están al límite. En su momento fueron importantes, y muchos lo siguen siendo en sus clubes. Pero no nos digamos mentiras, necesitamos darle paso a las nuevas generaciones. No se trata de hablar mal de jugadores como Cuadrado, James, Quintero, Falcao, Zapata, Muriel, y el mismo Espina que tantas alegrías nos ha brindado. Y otros como Mina, que a pesar de ser un poco más jóvenes, no ha podido tener el desempeño regular en la selección Colombia. A veces salva con goles de cabeza, pero da miedo en defensa. Tampoco es hacer lo que dijo el pibe. Es que se barrejó. ¿Sabes cuál se llama barrejó? Se va a todo mundo. O tal vez sí. Oye, hay que darle la oportunidad a pelados como Carrascal, el Yasser Asprilla, que es mero crack, Sinisterra, Carlos Cuesta, un central serio y de buen pie, el Cantillo, Jason Guzmán y Kevin Mierde Nacional, el Mono y Inaz de Millonarios, y complementar con manes como Luis Díaz, Luis Suárez, Davinson, y otros un poco más expertos como Mateus y Daniel Muñoz. Lo que tenemos es jugadores. Hay que comenzar a armar el proceso. Un equipo de verdad que no dependa de individualidades. De corazón estamos agradecidos con la generación que estuvo en el Mundial 2014 y 2018. Aunque también hay que reconocer que hubo muchos errores con el partido anti Inglaterra en Rusia. Pero bueno, eso es cosa del pasado. Es momento de hacer a un lado vicios como dejarse ganar 3 a 0 de Uruguay y 6 a 1 de Ecuador solo para sacar a un técnico que llegó a poner orden en la casa. Necesitamos pelados con hambre de gloria y ansias de ganarle a los grandes como Brasil, Argentina. Y cuando nos toque con los europeos, pararnos firme, que no nos ganen a punta de camiseta o que trotemos y caminemos los partidos como sucedió contra Argentina, cuando lo que necesitábamos era dejarlo todo, absolutamente todo en la cancha. Si no vamos al Mundial, que esto nos sirva de enseñanza para hacer las cosas mejor y meterle más cariño a la camiseta. Hey dirigentes, por favor, hay que abrirle la puerta a los pelados.